Luis Miguel abrió una fecha más en el Auditorio Nacional para presentar su gira México por siempre. En un comunicado se informó que el sol también se presentará en ese recinto el 12 de noviembre. Los boletos estarán disponibles el 10 de agosto en Sistematical Master y al 53-25-9000. Se trata del concierto número 28 que Luis Miguel ofrecerá en el Auditorio como parte de su nueva gira. El cantante se presentó por primera vez en el Auditorio Nacional en 1991. Almohadillas o Vocesa, presentado por arrobanfseguros arroba lmxlm en arroba auditorio ongs. 12, 27, 28 y 29 de noviembre. Venta general, 10 de agosto en arroba tickelmaster.me. Más info, precios y términos y condiciones para los 3 MC, aquí, https2.barra barratia.co barra aspal9.com. ... almohadilla mexico por siempre pic. twitter.com barra 9 coctuisk. Ocesa pop, arroba ocesa guion bajo pop. August 9, 2018 Los precios sin cargo Tickle Master. Conce, $1,690. Piso 1 A, $1,390. Piso 1 B, $990. Piso 1 C, $890. Piso 1 D, $790. Piso 2 A, $690. Piso 2 B, $590. Piso 2 C, $490. Piso 2 D, $290. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5, MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10.